Hola, soy Ignacio Navas y como parte de la residencia digital de Photoworks voy a hacer un pequeño paseo a vista de pájaro sobre el uso de la imagen fotográfica en los videojuegos. Me interesa el formato videojuego porque ofrece un sinfín de herramientas para los fotógrafos y artistas contemporáneos. El uso del sonido, la animación o la propia injerencia del espectador nos abre un sinfín de posibilidades que van mucho más allá de la secuenciación que caracteriza un libro. Cuando pensamos en videojuegos solemos pensar en modelos 3D, en puntuaciones, en diversión, pero la realidad es que los videojuegos han evolucionado significativamente y han roto todos los cánones. Un videojuego podemos definirlo como un producto audiovisual que se caracteriza por tener un sistema de reglas previamente establecido donde el jugador debe lograr un objetivo. Ese objetivo puede ser cualquier cosa, como simplemente descubrir un espacio o terminar una historia narrativa. Quiero aclarar que no voy a hablar sobre videojuegos donde la fotografía es parte de sus mecánicas, como por ejemplo son los casos de Pokémon Snap o todos los videojuegos que contienen modo foto, que te permiten liberar la cámara para tomar imágenes dentro del videojuego. Quiero poner el foco en videojuegos que utilizan la imagen creada a través de un sistema de lentes. Desde prácticamente el inicio de la historia del videojuego se ha experimentado con la imagen fotográfica. Videojuegos comerciales como Heart of China utilizan una mezcla de fotografías e imágenes pintadas digitalmente. Otros videojuegos como Mist utilizaron imágenes estáticas creadas por ordenador añadiendo pequeñas animaciones y que de alguna manera no son fotografías pero son referentes sobre el uso de la imagen estática en los videojuegos. Hay un género dentro de los videojuegos que también merece la pena reseñar, el conocido como Full Motion Video, que logró llevar la imagen en tiempo real al videojuego. El ejemplo más conocido es Night Trap y hoy en día se sigue explorando este tipo de propuestas con videojuegos tan interesantes como Telling Lies creada por Sam Parlow. Saliendo de los videojuegos comerciales y entrando en el terreno de la fotografía contemporánea, encontramos proyectos tan interesantes como The Game, The Game, un proyecto de Angela Aguasco donde explora el género del Dating Simulator para denunciar las ridículas y violentas técnicas que los gurús de seducción más famosos han instruido a sus alumnos mediante sus libros y lecciones. Más allá de los videojuegos, diversos autores y autoras han explorado las experiencias interactivas. Por ejemplo, el caso de Espada y Santa Cruz, estudia a través de su proyecto Deportivo Foto, donde han trabajado con varios fotógrafos. También tenemos el caso de Carlos Trancoso y Marco Duarte, que están desarrollando Popcon, una trampa, que secretamente llena tu ordenador de información. En el entorno del desarrollo web encontramos el simpático Potatonality Test desarrollado por Ana Núñez Rodríguez. El uso de técnicas como la fotogrametría también está siendo explorada por artistas como Pau Magrané o Cristóbal Ascensio. Y la exploración estética del glitch encuentra su lugar en Walking Simulator, de Carson Lin. Pero lo que encuentro más interesante es explorar plataformas como es.io, que albergan videojuegos desarrollados por aficionados. Hay muchos videojuegos que utilizan la imagen fotográfica y que, sin pretenderlo, están abriendo un sinfín de puertas para el medio fotográfico. Me gustaría destacar algunos de ellos, como Ten Mississippi, de Karina Pop, que supone una gran metáfora sobre el día a día y que se va desarrollando conforme se pulsan las teclas del teclado. Isabella Cárdenas habla sobre cómo vivió la reciente pandemia del COVID. En Juego de Manos, del colectivo francés Gamaturgy, se utiliza el ratón para vengarse de los políticos tratando de evitar ser atrapado. En Fit James, de James Sheep, puedes alimentar al propio James. También encontramos formatos que utilizan una narrativa textual, como I hope there speaks in heaven, de Sanir Okando, que es una emotiva despedida de su mascota. Y no podemos olvidarnos del uso de inteligencias artificiales, como en el caso de A.E. Ice, de Tobias Miura. Aquí es posible pasear por una ciudad que se ve a través de una red neuronal en tiempo real, previamente entrenada con 400 fotografías. Y para terminar este vídeo, no podemos olvidarnos de Michael Nickivist, una persona que lleva 20 años desarrollando diversas entregas de los misterios de Carol Reed. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, donde os hablaré de algunos detalles sobre el desarrollo de mi último proyecto, Keyflip. Gracias y hasta pronto.